Cada año, las noticias parecen repetirse. Personas que pierden la vida o sus viviendas en lluvias, huaicos y desbordes. Niños y ancianos enfermos por habitar en zonas muy húmedas. Viviendas sin acceso a servicios y traficantes invadiendo nuestras áreas naturales. ¿Te has preguntado por qué se ocupan estas zonas de riesgo sin que el Estado haga nada? Después de algunos intentos por ofrecer vivienda social y servicios básicos de las décadas pasadas, a partir del gobierno de Fujimori, el Estado peruano abandonó por completo la responsabilidad de construir vivienda social y brindar asistencia técnica. Y apuntó todos sus esfuerzos a la brillante idea de repartir títulos de propiedad como si fueran caramelos en fiesta infantil. Dicho sea de paso, el ideólogo de esta genial idea ahora se perfila de candidato a la presidencia. Pues bien, el tiempo y la evidencia han demostrado que apostar todas las fichas a repartir títulos no ha solucionado el problema de la tienda, sino que ha condenado a muchas personas a vivir en la precariedad, sin servicios básicos y en zonas de riesgo. Y por si fuera poco, esta política también ha reducido nuestras áreas naturales. Eso sí, hay quienes sí ganan con esa medida. Los políticos que entregan títulos a cambio de votos y los traficantes de tierras. El tráfico de tierras, según la Policía Nacional del Perú, es la segunda actividad ilegal en el país, solo superada por el narcotráfico. Por todo esto, sorprende que el Ejecutivo y el Congreso vuelvan a apostar por lo mismo, pretendiendo ampliar el plazo de la ley de formalización. Incluso los partidos del Congreso, que se denominan antifujimoristas, han votado a favor de esta nefasta política fujimorista. Antifujimoristas en redes, fujimoristas en empleo. ¿Hasta cuándo seguiremos condenando a peruanas y peruanos a habitar en viviendas precarias? ¿Hasta cuándo seguiremos sin políticas públicas de vivienda social? Soy Jay Vela, jefe de la Unidad de Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad de Bellavista. Soy Pati Panta, integrante de UDEAL. Esto fue la Ley de Formalización en Dos Minutos.